Pues vamos a terminar esta misión que empezamos el otro día y a ganar un poco de dinero extra y empezaremos a llevar enchilaje, empezaremos a llevar enchilaje a las vacas para que empiecen a comer. Pero ya nos queda poco para acabar esta misión y es lo primero que vamos a hacer, y a ganar un poco de dinero extra. A ver, aquí tenemos al compañero que ahora nos va a dar la vuelta. Ahí adelante. Aquí estamos plantando trigo, que es lo que nos han mandado, plantar trigo aquí en esta misión y ya está para terminar este campo, el campo 15. Bueno, ya nos ha dicho que hemos terminado la misión, pero se la vamos a dejar terminada bien. Ya, como, ya que somos buenos granjeros y eso, se la vamos a dejar bien terminada. ¡Vamos! Me cago en la hostia, que lento hago este. Me parece que... Me parece que se la voy a dejar terminar al trabajador, eh. Termine el trabajador. Me estoy equivocando con los botones. Y con este me voy para la granja, que la tengo ahí arriba. nunca, nunca. No, nada, nada. los hilos de ensilaje. Y vamos a empezar a llevar comida ya a las vacas, porque necesitan ya comer las pobres y eso. Quería llenar los cuatro, pero es mucho tiempo dejarla sin comer. Entonces lo que voy a hacer es empezar a llevar comida. En estos campillos, en este y en este otro de aquí a la izquierda, tengo plantado almo para picarlo. Para picar, para hacer serrín, digamos. Bueno, serrín no, virutas. Para hacer virutas de serrín y empezar a... hacer sacos de carbón en la fábrica de... en la fábrica de... de leña, que está allá arriba. Entonces, a ver, ¿dónde tengo yo...? Ya os dije que quería llenar estos, pero... se me hace muy largo llenarlos. Se me iba a hacer muy largo llenarlos y eso, y no puedo desesperarme más porque las pobres no comen. Entonces voy a destapar... a destapar este silo. Voy a destapar este silo y voy a empezar a cargar con la cinta, que la tengo aquí ya. Cuando tengo aquí ya la cinta y voy a empezar a cargar aquí en silaje para las vacas. A ver si me acuerdo como se abre. No sé si es con la E o con la R. No es que es con la R. Vale. Vamos a montar en la cinta. Ahí está. A ver. Vamos a extender un poco. A ver, restate quieta. Ahí. Ahí. a ver. Vamos a sec Joining, palo de turno, la voy a centrar un poco, pa' que vaya cogiendo... cogiendo del centro. Porque, si no, sólo coge de un lado. Esta cinta Carga 1200 En la cinta Vale Vamos a empezar a encender Para que vaya cargando Poco a poco Ahora nos bajamos y vamos a coger el camión Y ponerle ahí para que vaya cargando A ver si para de llover Y para poder empezar A trabajar en condiciones Porque con tanto llover O adelanto el tiempo O algo parecido Porque Bueno, vamos a empezar a cargar A meternos debajo Aquí de la compañera Y que empiece a cargarnos Vamos a parar el motor Que el gasoil Está muy barato Muy caro, perdón Estaría barato si lo podía comprar Pero que está caro El gasoil Vamos a bajarnos Que tendremos que mover la cinta Ahora en seguida Porque Ya se ha quedado Ya no lo detecta Y hay que echar para atrás La cinta Lo echar para atrás Y habrá que estirar un poco La cinta más No se No se Estudicciones Vamos a estirarla un poco más Por si acaso Ahí Porque ahora Nos tendremos que ir Enseguida para atrás Vamos a seguir viendo A ver Como Como La cinta más Voy a bajar Y voy a mover un poco Pues se cambia Porque No le detecta A veces O Que No sé Lo que le pasa No, no se Te ha ido abajo Me estás dando Unos problemas Chau Chico Joder Con lo bien Que trabajas A veces Hoy Más de mal Más de mal Más de mal A ver, ahora me he equivocado el botón De estas Aquí Me lo voy a llenar, me lo voy a llenar, si bien Me la he llenado Bueno, me le voy a llevar ahí a las vacas, le voy a echar la lona Le voy a echar la lona porque si no con el agua se va a quedar todo muy pegado Lo voy a contar el, como hasta ahí lo voy a tomar No creo que es por el agua Se va para todos los lados, coño le pasa a olla la camión Bueno, nos vamos a meter aquí a la granja y le vamos a echar un poco de comer a las vacas, este primer camión Luego empezaremos a echar ahí al mezclador para que nos mezcle la comida, suave, suave La buena hostia que te lleva a la valla, ahora que te pario No, 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 no Bueno, vamos a ver si les llega bastante comida o hay que hacer unos cuantos viajes Porque lo que veo que vamos a tener que hacer unos cuantos viajes para llenárselo Porque las pobres están checas, las pobres vacas Buah, esto no les ha llegado para nada A ver, me voy a bajar un poco, que no sé cómo están de agua Y con tanto llover seguro que se ha llenado el estanque O el pilón Buah, te digo yo Con el llover se ha llenado el pilón de agua Un poquitín les entrará Pero bueno Bueno, vamos a ir a por más enchilaje Es que no sé si ir con este o con el tractor este, que tiene más capacidad No sé, creo que voy a ir con el tractor Voy a vaciar toda esa paja Bueno, aquí te quedas tú, que tú da muy poca capacidad Me voy a llevar el tractor que tengo ahí Y en este entra muchísimas más capacidad Voy a ir al almacén Al almacén 1 Y voy a vaciar toda la paja que tengo aquí Y con este traigo, le traigo lleno y le doy de comer Todo de un viaje, porque si no Claro, es tanto viaje, tanto viaje, pa nada Vamos sin de los pirulos Nos vamos Nos vamos para todos los lados Fue normal que aquí no hay guardia civil Bueno, lo vamos a vaciar aquí la paja En este almacén En este almacén vamos a vaciar la paja Y cuando nos haga falta, pues ya la cogeremos Pero como a mí nos hace falta para dar de comer Pero como a mí nos hace falta para dar de comer Pero como a mí nos hace falta para dar de comer A madre que lo parió, que no se vacía tú Eso que parecía que no tenía nada Voy a dar la vuelta que si no me engancho ahí con la farola Vamos que tiene que no gira muy bien Este trastor, pero bueno Cada cosa tiene su problemilla Y así es Venga, vamos a metiarnos ahí ¡Epa! ¡Tú! Que no estamos aquí haciendo... Trial Trial T conclude Vamos que《 mejor que tengo chas de comida》 Trial Allí Vamos a meter habitabilidad vamos a bajar y voy a estirar un poco esta cinta para atrás porque me da que ya no, o si, pues si que coge pero pronto pedirá, ya está pidiendo, ya sabía yo a cargar malo que no puedo ir a hacer otras cosas porque cuando te descuidas deja de cargar esta cabrona y ya sabéis, es que está para atrás sola, pero es que no, se queda ahí quieta y no tira para atrás no me deja ir a por el otro trastor, ni nada, que tengo por ahí parado en la otra finca que ya ha terminado el trabajador a ver, ya está, ya se ha quedado sin carga, vamos a echarle para atrás de nuevo y voy a ir a por el otro trastor, y le voy a traer para acá vaya hombre, ahora tengo que mover esta otra, este otro, la madre que le paro yo también que no sé, se pone y parece que no tiene nada pero se carga un montón a ver, le voy a meter ahí de abajo, para cuando tengo que estar para atrás para que vaya cargando bien y voy a ir al que tengo, a por el trastor que tengo en el campo 15 para traerle al pobre, para no dejarla ahí tirado a este le voy a recoger la cuesta bueno, lo primero que voy a hacer de todo va a ser cobrar la misión el dinerito extra porque si no se me va a olvidar y me va a quedar sin él vamos a dar a cobrar vamos a dar a cobrar pues no sé si me ha pagado o no me ha pagado no hay que emisiones hay por ahí, si cobran pagan bien porque tengo que conseguir un poco de dinero que quiero comprar otro campo por ahí otro campo o otros dos que les quiero juntar mira, este es de 22 de 22.000 euros va, esto no se haga mal avena esto es de avena bueno pues le vamos a aceptar para que campo es, que no me acuerdo campo 27 pues este le haremos haremos la próxima misión en el próximo capítulo por ahora le vamos a dejar así aceptado y lo haremos en el próximo vamos a llevarnos a este con la familia que le tenemos abandonado ya si veis un poco la granja las fábricas y todo que tenemos por aquí en Villasur por si os gusta el mapa y eso pues ya sabéis donde está el autor es regento y y eso por ahí está está colocado en luego a ver lo tiene lo tiene lo tiene en el canal de Noe en joder no me sale el nombre en el bueno el autor es regento y y y está colocado en luego a ver es que ahora no me acuerdo pero se lo podéis encontrar por ahí a ver no está colgado en internet ni en ningún sitio no está si se Por aquí tenemos la otra entrada La otra entrada de la finca Aunque vaya sin pírulos, que se me han olvidado encenderlos, no pasa nada Eso es lo que os decía, que ahora me ha venido al santo al cielo El autor del mapa es Regento Y en el Discord de Noe Tenéis puesto el mapa y los mods Para el que quiera entrar El que quiera entrar a multijugador Todos los miércoles suelen hacer una partida entre ellos Y la gente que quiera entrar A multijugador A mí como me da cumplemilla con algún mod no puedo entrar con ellos a jugar Entonces hago la partida yo solo Juego por yo solo Pero bueno Al que les funcione los mods y eso Pueden entrar con ellos a jugar al multijugador Y ahora os digo que en el Discord de Noe Tenéis el mapa Y eso Al que le interese Y el autor del mapa es Regento Y el propietario del mapa Son los que mandan y Y los que dirigen las órdenes En los mapas En el mapa, perdón A mí ya digo que este mapa me gusta un montón Y está muy bien Se puede jugar como multijugador O una persona sola Eso ya como uno quiera Pero yo recomiendo jugar como multijugador Porque da más opciones Bueno chicos Voy a dejar cargando Cargando de nuevo De nuevo este Este remolque Que se me ha parado la máquina Y todo No, ahora va pa'lante Se me ha parado Y de todo Ya ni carga Ni Ni si carga ni nada A ver A ver A ver como está Y bien Está pa' cargar Venga A ver si cargas Y la pa' arriba Mira Está cargando Y ahora os digo Lo que quiera En el Discord De Noé Tiene el mapa Y ahora va A ver si cargas Y ahora os digo No, lo que sea Y ahora os digo Va Y ahora os digo Va, veo que no llena Le llena, no se llena este remolque Voy a ver como va el remolque, va a estar un poco de tiempo atrás Voy a ver como va el remolque, no se ni como va Depende como vaya Ni se ha llenado Un 2% nada más Va, entonces tenemos para llenar este silo y el otro En cuanto se pare la cinta lo dejamos Y empezaremos Otro capítulo para Para que no sea tan largo y eso Aunque no sea tan largo los capítulos Pues en cuanto se pare la cinta de cargar Ahí lo dejamos Y empezaría hoy otro capítulo Para que no sea tan largo y Hay uno que se pare la cinta de cargar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y lo veréis como segunda parte. Venga, chicos, un saludo.